Hoy, 27 de julio, la lucha contra la hepatitis virales. Bueno, la idea es reforzar las medidas de prevención de estas enfermedades que, gracias a la vacuna, están dejando de ser importantes. Porque tiempo atrás era muy común que la gente se enfermara de hepatitis A, de hecho, era muy común, era casi a diario, que eran los niños, y eso que uno de cada tres hacen una forma clínica de hepatitis A, o sea, dos de cada tres niños lo hacían de manera subclínica. Es decir, un día el niño orinaba un poquito oscuro, estaba un poquito decaído, la mamá demoraba un día en llevarlo al médico, y como el otro día ya estaba mejor, eso fue la hepatitis para ese niño y pasó desapercibida. Uno de cada tres hacía una hepatitis que se controlara antes con cruces, bueno, ahora se controla con las transaminasas. Pero ya están, ya son mucho más raras, gracias a que se ha implementado la vacunación masiva y obligatoria a partir del año 2005. Se comenzó a aplicar de manera masiva al año de edad, y se ha probado que con una sola dosis, porque antes se hacía dos dosis cada seis meses, pero con una sola dosis despierta un nivel de inmunoprotección, de un nivel suficiente de anticuerpos como para proteger al niño durante un tiempo bastante largo. Eso del respecto a la hepatitis A, que se contagia, al igual que las diarreas por salmonella, o que el cólera, a través del ciclo vano-mano-boca, o sea la contaminación fecal oral que se llama, bueno, a veces se empezó a vacunar masivamente a partir del año 2005. Y la otra, contra la hepatitis B, para la cual es muy importante que se vacune toda la gente, se ha implementado a partir del año 2000 a todos los niños recién nacidos, que se les aplica a los recién nacidos, y después a los dos, a los cuatro y a los seis meses. A partir de eso, bueno, podemos prevenir una enfermedad tan importante como la hepatitis B, que es una enfermedad de alta morbilidad, o sea, que puede dañar mucho al hígado, y que también puede ser mortal, ¿no? Hay un ex gobernador de Córdoba, el doctor Mestre, que murió de hepatitis B, hay personas así famosos que han fallecido por esta hepatitis, que gracias a esta vacuna va a desaparecer. Se siguen vacunando como se vienen vacunando todos los niños, y también es muy importante que los adultos tomen conciencia, porque a partir de hace dos años está disponible de manera gratuita la vacunación para todos los adultos, especialmente a aquellos que tienen algún factor de riesgo, como por ejemplo, viven en situaciones de hacinamiento, o personas que viven con VIH, todas esas personas, o que tienen alguna enfermedad, como por ejemplo, insuficiencia renal, para ellos está especialmente indicado. Pero para todos, la vacuna contra la hepatitis B, en tres dosis, está disponible en todos nuestros dispensarios y en el hospital, para quedar inmunizados contra esta enfermedad de por vida. Solamente quedaría la hepatitis B. La hepatitis C, para la cual todavía no hay vacunas, como la tercera de la hepatitis frecuente, digamos que las otras, la D y la E, son muy raras. La D es una co-infección, no se leen problemas, y la E es muy rara. La C, al igual que la B, se contagian como el HIV, como el SIDA, a través de relaciones sexuales y a través de la sangre. Por eso, una medida útil de prevenirla es haciéndose, bueno, teniendo precaución a la hora de tener relaciones sexuales. Ahora la hepatitis C, ¿no? Vamos a ver, un método de barrera, si no se conoce adecuadamente a las personas con las que se tiene la relación. Con respecto, ya me dio las medidas de prevención para la hepatitis B y la C, ¿hay medidas de prevención para la hepatitis A? Muy importante, sí, sí. La medida de prevención para la hepatitis A es las normas básicas de higiene que toda persona debe adoptar, porque esto nos previene de muchísimas enfermedades que se contagian así a través del ciclo ano-mano-boca. Es decir, el hábito de lavarse las manos antes de comer, antes de preparar los alimentos y después de ir al baño, es un hábito que ha probado ser muy efectivo para evitar contagiarnos de estas enfermedades. Bueno, la preparación adecuada de los alimentos, el lavado adecuado de los vegetales, con la cocción, la buena cocción de los alimentos que se pueden cocinar, bueno, todo eso también son medidas que previenen la hepatitis A.